¡Fan! 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 ¡Fan ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Ripamos! Mi toquita sabor y dulce paní Alborollo del río ¡Sabe, sabe, panía! ¡Y de chile! ¡Y de queso! ¡Los vemos a nilas y sabor tenis! ¡Del progreso! ¡Para en toda la gran y asesino! ¡Magnoso peligroso! ¡Para el barrio del barrio! ¡Tú haces! ¡Si ya! ¡Relojes! ¡Pesador! ¡Qué bonita bandera! ¡Inquanto del barrio! ¡Alexito! ¡Alexito es amor! ¡Chiquis! ¡Amor Mario Paniático! ¡Inquidándote el barrio! ¡Inquidándote el barrio! ¡En el que sobre el macho loco! ¡Alborollo del Juárez! ¡Magnitos de Jardín! ¡Que no lloren paniches! ¡Es bueno en Lucas Guate! ¡Para el caturma del recho! ¡Peles sabrosos manímaníacos! ¡Los macho locos! ¡Luchimanía! ¡Impacto Matas Nero! ¡Chao! ¡Chau! ¡Chau! Arite! Pania! Pania! ¡Pania! Pania! ¡Pania! Pania! Pania! ¡Pania! ¡Dischen!! Banana ¡Sawö! ¡Ahora! ¡Homás Rojas! La voz impresionante 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 La voz impresionante